Suena su musiquita y aquí llega la sección del entretenimiento justo para recibir el fin de semana. Y es que continúa la reactivación presencial en los lugares más divertidos de Plaza Claro. Ahora la franquicia Skyzone abre sus puertas de sus atracciones desde este 27 de marzo. El Parque de los Altos y Diversión a otro nivel implementó la manera de mantener a su público seguro con protocolos de bioseguridad. Bienvenidos al Skyzone Trampolin Park, una de las atracciones de trampolines más grandes de Latinoamérica con escuela de vuelos. Esto para los amantes de la actividad física. ¿Cómo son los protocolos de bioseguridad? Porque cuando estamos disfrutando de una atracción como esta, nos importa mucho también cuidarnos. Tenemos varios elementos muy importantes. Digamos que nuestra casa matriz nos dicta muchas medidas de seguridad importantes para la familia. Empezando, tenemos desinfección con la aspersión en todas las canchas del parque y en todas las zonas comunes. Hay atracciones imperdibles como Glowing the Dark, la combinación de luces, neón, maquillaje, acrobacia aérea, ritmo y música con DJ en vivo. Entre las atracciones que les estoy mostrando en estos espacios está el Sky Slam. Una de esas atracciones que nos llama mucho la atención en el Skyzone. Es el único parque de la franquicia Skyzone disponible en Latinoamérica y está aquí en Colombia. También tenemos el Dodgeball. Y para los más competitivos, un juego de ponchados donde dos equipos de cinco jugadores tienen como objetivo eliminar a los integrantes del equipo contrario. Una aventura para despertar todo tipo de adrenalinas abre sus puertas desde este 27 de marzo en Plaza Claro.